A partir de ahora comienzo a grabar. Profe, ¿es tres como máximo? ¿Tres como máximo qué pasó? Los grupos. Ah, sí. Sí, sí. Dos o tres. Porque acá no somos muchos tampoco. Con tres integrantes yo creo que es un buen nombre. Igual puedo hacer alguna excepción. Una vez es alguno, no sé. O sea, hacerla solo o no. Si es que hay dos alumnos haciéndola solo, no. Tienen que hacerla juntos. Pero si quedan, al final de componer todos los grupos, que un alumno solo y se quiere integrar a otro grupo y ya tiene tres, yo puedo hacer una excepción en ese caso. Y obviamente va a ser evaluado considerando que son cuatro alumnos en vez de tres. ¿Ya? Así que. Eso. Ya. Voy a compartir las, las slides de aquí. Ya. Bien. Vamos a ver un algoritmo que es, el algoritmo se llama QuickSelect. Ya. Es selección rápida. Y este algoritmo está basado en el principio de ordenamiento de QuickSelect. ¿Ya? Es muy usado y muy útil. Y va muy rápido, obviamente. No estoy seguro y creo que no. No. Parece que no. No está implementado en la STL del C++. Creo que no. Así que bueno. En fin. Ok. Como le decía, el algoritmo QuickSelect es un algoritmo de selección. Y este encuentra, ahí tiene que decir encuentra, ¿ya? Una lista desordenada cualquiera. Este algoritmo tiene que encontrar el caésimo menor. La salvedad, o por decirlo en detalle, es que el algoritmo va alterando un poco el arreglo. No modifica los números, pero sí los va intercambiando de posición. ¿Por qué? Porque usa las particiones que usa QuickSelect. ¿Ya? Entonces al hacer las particiones de QuickSelect, obviamente los elementos van cambiando de posición. Así que si yo quiero... Yo quiero... Si yo tengo una secuencia de elementos y quiero encontrar el caésimo menor y no quiero que el orden se pierda, o tendría que duplicarlo para no perderlo, o usar otro algoritmo. ¿Ya? Ok. Ok. Como les decía, se basa en el principio de ordenamiento de QuickSelect. Esto implica que, como el QuickSelect es rápido en la práctica y en promedio en el mejor caso también, es bueno, pero tiene un muy mal peor caso. Ok. Ok. El algoritmo consiste en lo siguiente. Primero se selecciona un elemento como pivote. ¿Ya? Piv. Al igual que Quixote. Después dice... Viene la etapa de la partición. Dice... Se deja a la izquierda del pivote los que son menor o iguales a este y a la derecha los mayores. Y retorna la posición P del pivote. Y ahora la tercera parte... Tercera parte... Dice que si mi elemento buscado es exactamente el que está en la posición P, entonces lo encontré. Es el pivote. ¿Cierto? Si... Este algoritmo termina cuando el pivote es el elemento que busco. ¿Ya? Entonces, si el elemento que busco está en la posición P, es el pivote, entonces lo retorno y termina. Si no, yo comparo K con la posición P. Si K es menor que la posición P, quiere decir que está en la izquierda. Tiene que estar a la izquierda el k-cmo menor. Y si K es mayor que P, tiene que estar a la derecha el k-cmo menor. Y depende de donde esté, es por donde yo me voy a ir recursivamente. Y la otra parte yo la voy a ignorar. ¿Ya? QuickSort hacía ambas partes recursivamente. Ahora QuickSelect solamente elige una rama, donde tiene que estar el elemento menor. ¿Ya? Esa es la diferencia. Ok. Entonces el algoritmo consiste en esto. Está la lista, digamos, el arreglo A, ¿cierto? De 1 a N. Vamos a decir que L y R son sus límites izquierda y derecha, de donde yo estoy trabajando. Al principio L vale 1, ¿cierto? Y R vale N, que es la cantidad de elementos. Y por supuesto recibe el valor K, que es el k-cmo, ¿cierto? El k-cmo menor. ¿Ya? Y va a retornar, ¿qué cosa? El elemento pedido, ¿cierto? El k-cmo menor. ¿Ya? Pregunta si los límites se han cruzado. Entonces quiere decir que tenga un arreglo de largo 1. Y por tanto la única posibilidad es que el menor, el elemento que busco, es exactamente ese. Si no, hago la partición, al igual que QuickSort. ¿Ya? Recuerden que nuestra versión básica toma el primer elemento como pivote, o el último si ustedes prefieren, o toma un elemento aleatorio como pivote y hace la partición. Y eso toma orden N, ¿ya? O tita de N. Luego yo tengo una variable U, un entero, que es la cantidad de celdas que hay a la izquierda del pivote. Es decir, a la izquierda de la posición P. Que son precisamente P-L. ¿Ya? Y pregunto. Si k es justo el que está en U más 1, ¿ya? Es decir, en la posición... Yo no puedo preguntar si k es igual a P. ¿Por qué? Porque si yo estoy en la parte de la derecha, P es un índice. Va entre 1 y N. ¿Cierto? Y k es un orden, es un ranking, ¿ya? No es un índice. Por tanto, k tiene que compararse con la cantidad de elementos que hay en el arreglo. ¿Ya? Lo vamos a ver con un ejemplo. La cosa es que yo pregunto si k es igual a U más 1, ¿ya? ¿Por qué? Porque a la izquierda hay U elementos. Por ejemplo, 5 elementos. Y yo estoy buscando el sexto menor. Entonces, si k es 6 y U más 1 es 6, entonces encontré el sexto menor que está en A sub P. ¿Ya? P puede valer un... Como es un índice, puede tener un número muy grande. Puede ser 100, 200, puede ser 1000, ¿me entienden? Pero a pesar de que sea muy grande, el K es chiquitito y el U puede ser chiquitito también. ¿Ya? Porque esto es relativo. Por relativo, según en qué parte del arreglo estoy. ¿Ya? ¿En qué parte del arreglo estoy? Puede estar bien a la derecha del arreglo o bien a la izquierda del arreglo buscando un elemento menor, un Ks. Ok. Si es así lo encontré, entonces tengo éxito y retorno el menor. Y si no, yo pregunto si mi K es, bueno, menor o igual a U. Si es así, quiere decir que está a la izquierda. Por tanto, miren, voy a buscar el Ks menor, el mismo Ks, entre A y P menos 1. ¿Ya? En la partición izquierda. Si no voy a buscar entre P más 1 y R, ya no busco el Ks menor. Sino que busco el K menos U menos 1, éximo. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Por qué tengo que arreglar? Si yo tengo mi arreglo, somos en la primera partición. La primera partición, vamos a hacer un ejemplo bien explícito. Supongan que tengo un arreglo de 100 elementos y yo estoy buscando, y yo estoy buscando, qué sé yo, el décimo menor. ¿Ya? El décimo menor. ¿Ya? Entonces yo hago mi partición y en un muy mal caso mi pivote queda bien a la izquierda. Queda en la posición 5. ¿Ya? Quiere decir que hay 4 en la partición de la izquierda, el pivote en la quinta posición y 95 en la derecha. ¿Ya? Entonces, como yo estoy buscando el décimo menor, yo sé que a la izquierda no puede estar porque solamente hay 4 elementos. Los descarto. Me voy a la derecha y la derecha saco esta cuenta. Perdón, acá. Acá, 10 menos u, ¿cierto? Como dijimos que a la izquierda había un 4, menos 1. En el final me queda 10 menos 4 menos 1 me queda 5. Entonces voy a buscar el quinto menor a la derecha entre p más 1 y r. ¿Ya? Entonces, por eso le digo que es relativo. Es relativo en qué parte del arreglo yo estoy. Después, esa partición de 95 se puede seguir particionando en varias partes más y yo todavía no tengo éxito con mi búsqueda y tengo que ir actualizando mi K si es que voy a la derecha. Si voy a la izquierda, no. Si voy a la izquierda, sigue siendo el menor. ¿Ya? Eso es lo que hay que entender acá en este algoritmo. Bien. Bueno, el peor caso de Quick Select es el mismo peor caso de Quick Select que es cuando el pivote siempre queda en un extremo. ¿Ya? Y obviamente yo no estoy buscando ni el mayor ni el menor sino que estoy buscando algo por el centro, por ejemplo. ¿Ya? Y entonces tengo que seguir particionando mucho hacia abajo. ¿Ok? Recuerden que así era la recurrencia de... Bueno, entonces esta es nuestra recurrencia para Quick Select. ¿Cierto? Orden N de la partición y después me voy a la rama izquierda o derecha de largo N-1. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque dijimos que hay una partición que queda vacía. Está N-1 elemento, está el pivote y vacío. O al revés. Vacío, el pivote y N-1 elemento a la derecha. ¿Ya? Y me tengo que ir por esa partición. Ok. Y vimos que esto era orden tita cuadrado, ¿Cierto? Al igual que Quick Select. ¿Ya? Y para recordar eso, acá está el like de la clase pasada. Recuerden que Quick Select en el peor caso, por ejemplo, ponía 0 elemento a la izquierda N-1 a la derecha. Y decíamos que siempre el pivote quedaba en el extremo izquierdo. En el extremo izquierdo, el pivote. Entonces, que es un árbol totalmente desbalanceado y la altura de este árbol, ¿Cierto? La altura de este árbol es N. ¿Ya? Y cada partición me cuesta aquí tita de N para largo N, tita de N-1, ¿Cierto? Para largo N-1, tita de N-2, para largo N-2, sucesivamente. Y eso dijimos que era la sumatoria, ¿Cierto? Desde 1 hasta N, de los tita de K, ¿Cierto? Que se seca en el fondo. ¿Ya? Porque este tiene, este parte de 1, 2, 3, así, hasta N-3, N-2, N-1, y hasta N. ¿Ya? Por eso está sumatoria. Y eso es N cuadrado. Esto era Quixel. Ahora, este era vuelta recurrencia, es idéntico para Quixel, en el peor caso. Yo tengo aquí mi elemento, mi pivote que a la izquierda, y yo estoy buscando, supongo que estoy buscando el mayor de todos, el n-ésimo mayor. ¿Ya? Y el pivote siempre es el menor, que queda a la extrema izquierda. Por tanto, siempre va a estar a la derecha, porque los mayores están a la derecha, hasta que llega al último, que es el mayor de todos. Aquí, Quixel, funciona horrible. Este es el peor caso. Con el algoritmo del torneo, yo lo hago mucho más rápido, recuerden, ¿cierto? Entonces, pero el árbol de recurrencia es el mismo que Quixel, ¿Ya? Porque las particiones son iguales. Bien. Bueno, es muy difícil caer siempre en este peor caso, pero es muy poco probable. En la práctica funcionan súper bien. Quixel funcionan súper bien en la práctica, de hecho, el algoritmo más usado, a pesar que tiene un peor caso que horrible, pero el algoritmo más usado hoy en día. ¿Ya? Bien. El mejor caso. El mejor caso de Quixelet ocurre cuando el pivote queda siempre en el centro, ¿cierto? y del subarreglo particionado, ¿cierto? Y al igual que Quixel, ¿cierto? Se produce un balanceo total en la recurrencia, en el árbol de recurrencia. ¿Ya? Bueno, en el fondo siempre va a estar desbalanceado. ¿Por qué? Porque Quixelet se va por un puro lado, no se va por ambos lados como Quixel, pero las particiones están equilibradas, a eso me refiero. ¿Ya? Y obviamente el mejor caso es tdn, ¿cierto? La partición. Este es el tdn de cuesta de la partición. Y luego me voy solamente por uno de las dos ramas, no por ambas. ¿Ya? Recuerden que Quixel era dos veces tdn medio, ¿cierto? Y eso me daba nlog n. ¿Cierto? Ese era el a ver, la tengo por ahí para recordarle. Es importante que la recorde. Quixel en el mejor caso a ver, aquí está. Aquí está. Se ve eso, ¿cierto? Lo que acabo de poner ahí. Quixel best case. Este dn igual tdn más dos veces tdn medio. Se ve la L ahí, ¿cierto? Sí. Porque es que la traje de otra pantalla, entonces, a veces como que no pesca el zoom. Por eso pregunto. Entonces, como a es igual a b, usando el teorema maestro, esto me queda que es tdn log n. ¿Ya? Ese era el mejor caso de Quixel. Ahora, el mejor caso de Quixel es que tenemos lo siguiente, tenemos que a vale 1 y b vale 2, b mayor que 1. No es el mismo caso del teorema maestro que el caso anterior, porque en el caso anterior a era igual a b. ¿Ya? Acá el teorema maestro ocupa otra cosa, otro caso entonces. Y en este caso es mucho mejor aún. Esto es orden n. ¿Ya? Orden n. Entonces vemos que el mejor caso de Quixel es n log n y el mejor caso de Quixel es orden n. ¿Ya? Y ambos ocupan el mismo principio de ordenamiento basado en particiones. Ok. El caso promedio ocurre cuando las particiones ¿Cierto? Al igual que Quixel alternadamente quedan entre perfectamente balanceadas ¿Ya? Y totalmente desbalanceadas. ¿Ya? Es que en un paso me quedan las partes muy parecidas la izquierda y la derecha en cuanto a tamaño y en el paso siguiente totalmente desbalanceadas. Uno muy grande y el otro muy pequeñito. Y así en el siguiente caso nuevamente se repite lo mismo. Muy parecido las particiones y la siguiente iteración muy desbalanceado. ¿Ya? Esto es el caso promedio ¿Cierto? Asumimos que no siempre hay peores casos y no siempre buenos casos sino que se promedia. ¿Ya? Entonces estamos cerca de n medio y n medio ¿Cierto? Muy balanceado y después muy desbalanceado. Una partición de largo 1 y una de n menos 1 ¿Cierto? Ok Entonces el promedio está entre n cuarto y 3 3 n cuarto ¿Ya? Eso es como el caso promedio Entonces promediando todo Ahora el mejor caso de esto es que yo me vaya siempre por el el arreglo más chiquitito el de n cuarto El peor caso me vaya siempre por la parte más grande 3 n cuarto Supongamos que siempre nos vamos por el peor caso del caso promedio que es que mi elemento buscado el k décimo menor está en el subarreglo de tamaño 3 n cuarto ¿Ya? Vamos a ponerlo en el peor caso del caso promedio Entonces mi recurrencia queda de esta forma ¿Cierto? Y nuevamente puedo aplicar teorema maestro ¿Ya? Aquí ¿En qué caso estamos? A igual a B A menor que B o A mayor que B Pregunta para ustedes Los escucho Este es el teorema maestro ¿Cierto? Recuerden que se escribe de esta forma el teorema maestro A por T de N partido por B más tita de N Acá ¿Cuánto vale A y cuánto vale B acá? ¿Se ve claramente o no? A vale 1 B 4 tercios B 4 tercios ¿Cierto? Entonces tenemos el caso que nuevamente que B es mayor que A ¿Y qué pasa? ¿Cuánto resulta? nuevamente nos da orden N ¿Cierto? O tita de N ¿Ya por qué? Porque mire las recurrencias más óptimas y esto es como algo intuitivo para ustedes cuando se aplica el teorema maestro la recurrencia más óptima es cuando B lo que divide al N es más grande que lo que multiplica al T ¿Ya? es decir cuando B es mayor que A siempre esto es lineal si B es mayor que A yo sé que es lineal inmediatamente el mejor caso ¿Por qué? porque tengo un problema de tamaño N y ahora lo reduzco un tamaño mucho más más pequeño ¿Ya? N partido por B y lo multiplico por algo algo más pequeño todavía porque mi A es menor que B ¿Se entiende? Lo amplificado es menor que la fracción de N por eso es el mejor caso del teorema maestro es cuando obviamente B es mayor que A porque el problema se hace mucho más pequeño y la constante que multiplica al tiempo es chiquitita bien este en el caso en el caso promedio noten que este de N y el caso promedio del quixote ¿lo recuerdan? era este este es el caso promedio del quixote nuevamente teníamos cierto por acá eran las de tamaño N cuarto y por acá las de tamaño 3 N cuarto por tanto si nos vamos por las chiquititas la altura era logaritmo en base 4 de N y si nos vamos por la grande la altura de este árbol era logaritmo en base 4 tercios de N cierto y estos son los costos por tanto nos queda lo siguiente nos queda que T de N cierto está entre este costo y este costo acumulado por supuesto cierto este era el caso de Quixote que vimos en la clase pasada cierto esta es la altura pequeña y esta es la altura grande y los costos de las particiones son C por N cierto por tanto eso nos da que Quixote en el mejor caso nos da N log N también tanto en el mejor caso o en el caso promedio pero ahora yo tengo una pregunta para ustedes ¿por qué el costo de Quixote no es T de N log N si la altura de su árbol de recurrencia también es logaritmo en base 4 tercios de N al igual que Quixote porque Quixote nosotros ignoramos esta parte cierto acá esto lo ignoramos todo esto de acá se ignora no se no se trabaja más nos vamos por acá cierto nos vamos por acá ahora este de aquí se divide se particiona y queda un arreglo de este tamaño y uno de este tamaño el de acá se ignora y nos vamos por acá y nos vamos por acá cierto nos vamos por acá este de acá lo mismo nos vamos por acá y lo de acá se ignora esto se ignora cierto se ignora no se hace nada no se desarrolla y nuevamente cuando estamos acá nos vamos por acá hasta que llegamos al de tamaño uno la pregunta es la siguiente ¿por qué si la altura de este árbol noten que la altura de este árbol desde aquí acá desde aquí acá sigue siendo sigue siendo logaritmo de N en base cuatro tercios para quiz select ¿por qué me da un valor distinto al de quiz que me daba n log n? ¿por qué es distinto? porque dijimos en el slide anterior ¿cierto? que mi costo era tita de N por el teorema maestro ¿ya? ¿por qué? a ver pregunta para ustedes esto perfectamente puede ser una pregunta parte de un control en una de las preguntas puede ser porque como usted dijo todas esas ramas son ignoradas ya esas ramas por decirlo de una forma en procesarse toman tiempo logarítmico en base de N y como no 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 se hace nada con esas ramas simplemente no se consideran en el en la ejecución o en la complejidad no se una parte de su respuesta está bien ¿ya? que es obviamente acá hay un costo que ya no se está considerando que es el de esta rama que se están ignorando porque ya no se sigue trabajando para acá pero la respuesta real es esta para tamaño de N ¿cierto? para tamaño de N mi costo de la partición es tita de N ¿ya? en Quick Select también ahora cuando particiono me quedo solamente por la parte mayor esto de acá ya no se hace esto de acá ya no se hace por tanto este costo ya no es C por N sino que es C a ver si me sale si puedo escribir con el mouse acá C por 3 N cuarto ese es mi costo baja porque el costo lo manda este después mi costo va a ser C por esto después mi costo va a ser C por esto y acá harán todos los costos iguales y si te suma todo esto acá les queda como ejercicio por favor hagan la sumatoria de esto acá está la altura del árbol y traten de hacer esta sumatoria y deberían llegar por supuesto a que esa sumatoria les da cita de N ¿ya? ¿ya? ¿ahora cómo hago para limpiar la pantalla? no sé cómo limpiar la pantalla ya pero en el fondo no importa porque esta era la última la última slide ¿ya? ¿hay dudas con el Quick Select? ¿ya? 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 ¿dudas chicos? no sí no ya ninguna profe eh les voy a dejar tiempo ahora para que ustedes déjenme dejar de compartir y volver a ahí sí volver a compartir mire yo sé que en en este semestre obviamente ha sido complicado yo sé que esta parte de esta nueva resolución de que hay una pausa por la semana que viene es debido a esto mismo no es lo mismo estar online porque a veces las preguntas no se pueden hacer bien no se pueden formular bien las preguntas no sé cuesta todo cuesta más entonces estaba pensando en eso de primera me estaba quejando porque tal vez me exijan que pase la misma materia en menos semanas ojalá que no sea así pero bueno todo esto va por un bien pues están todas las universidades lo mismo estamos todos lo mismo y tenemos que tratar de que no resulte bien mi intención de verdad es que ojalá todos ustedes aprendan harto en algoritmos algoritmos aprendan los disfruten empiecen a gustar los algoritmos no sé y si a alguno de ustedes les gusta esto y el día de mañana cuando estén en su en su rama avanzado a su proyecto de tesis inclusive puedan trabajar conmigo si lo quieren dentro de la rama de los algoritmos ahora como yo les decía yo sé que hemos hemos visto harta materia hemos visto harta materia las semanas que han pasado llevamos como 4 o 5 semanas y tenemos como 9 slides y hay un montón de videos así que hay lecturas también está el Cormen no sé si han tenido tiempo para leer el Cormen al menos el capítulo que yo les dije pero debido a todo eso ahora van a tener esta semana así que por eso yo les quiero dejar ahora el tiempo no miren yo tengo más material ahora para ver ahora mismo que es se llama es esta incluso esto lo terminé ayer inclusive dije lo voy a ver pero después dije no porque lo voy a saturar más con información voy a ver entropía y código de Fuma y hay un montón de cosas que ver acá entonces esto lo vamos a ver a la vuelta todo esto lo vamos a ver a la vuelta entonces es para no seguir saturándolo porque si si les dejo esto es como si si no estuviera respetando esa semana que viene entonces prefiero llegar hasta acá con la materia ahora y que ojalá usted pueda trabajar en esta guía ya miren en esta guía las cosas importantes que usted tiene que saber sí o sí para el control es poder contestar esto que está acá por ejemplo ya el punto 2 ya ojalá también manejarse en esto que está aquí por supuesto recurrencia tienen que ver ambas formas de resolver la recurrencia por el teorema maestro cuando se pueda y la recurrencia directamente cuando no es posible aplicar el teorema maestro o cuando el enunciado le exige que ustedes lo hagan paso a paso ya ahí pueden usar el teorema maestro para corroborar solamente ya esta teorema maestro y esta tal vez la parte más importante para mí siempre los problemas algorítmicos ya eh así que hoy en día como les dije van a tener ayudantías desde algunos problemas algorítmicos pero por ejemplo este este problema es muy bueno acá el maestro también que les hace pensar les hace ver diseño ya este este el 4 también piensen en este este segmento de código cómo resolver esto ya y así ya acá acá también cuántas veces imprime saludos acá cuál es la complejidad de este segmento de código esas cosas tienen que poder resolverla ya proponer algoritmos que elimine elementos repetidos cosas por el estilo ya la prueba vamos a tener que crear algoritmos perdón la prueba vamos a tener que crear algoritmos eh tal vez les pueda pedir diseñar un pequeño algoritmo que resuelva tal cosa ya y ustedes tienen que entregarme el pseudocódigo ya así como eh por ejemplo a ver como este ya si yo le dijera ya supongo que yo diera otro encabezado le dijera eh implemente major pero ahora no dividiendo por dos el arreglo sino que dividiéndolo por tres ya y ustedes me tenían que entregar este pseudocódigo ya eso es un ejemplo de que de que ustedes tienen que diseñar diseñar un pseudocódigo la idea del curso es que ustedes puedan no solamente analizar sino que también diseñar ya y para eso van a usar pseudocódigo ya las tareas obviamente van a tener que implementar después cuando cuando corresponda y ahí comparar experimentalmente esa es la idea de los algoritmos siempre ver cómo se comportan cómo cómo comparar uno con otro y ver cuál es el mejor en qué caso ya eso ya chicos los voy a dejar entonces les dejo que les vaya bien éxito cualquier cosa me preguntan vayan a la auxiliar y bueno y eso ya chicos yo creo que yo creo que vamos a chau 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 Gracias por ver el video.